¿Qué onda cacharritas? Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de la Hashihime del Distrito del Libro Antiguo. En donde nos quedamos de una impactante revelación, donde el dueño de la tienda todo este tiempo ha sido el mismísimo Tamamori pero en el futuro. Es decir, un Tamamori completamente maduro. Déjame decirte, Tamamori, que envejecerás muy bien. Por Dios. No dije este video, pero está guapo, está guapísimo, Tamamori más madurito. Pero bueno, dejando fuera de que estoy babiando por el dueño de la tienda, o sea, Tamamori del futuro, Es que, ya saben que Churita, yo ya estoy vieja y obviamente me fijo de los hombres de mi edad, ¿verdad? Así que... Bueno, ya, 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 dejando de lado mis tarugadas. Sigamos con lo que nos tenga que decir el Tamamori del futuro, porque aquí necesito una explicación. ¿Qué está pasando aquí? Por favor, pues, ajarle duro, a ver qué más, de qué más nos enteramos. Y bueno, nos quedamos con el dueño de la tienda diciendo, tú, 23 años en el futuro. Que Tamamori ya me imagino con su cara de... ¿Más acá? Yo, ni 800 mil ni mil años después, vino de apenas 23 años en el futuro. ¿Qué tal un cambio de escenario? En el momento en que me regaló una sonrisa sincera, los colores del mundo se invirtieron. Ahora resulta que tiene poderes. ¿A cara? ¿Puedes ver esta ilusión, verdad? Esa es la prueba de que yo soy tú y tú eres yo. Sin embargo, él no podía entender cómo me sentía ahora. Volvió a estallar en carcajadas como para apartarme. Tomé prestada la alucinación de Haruhiko que creaste y que te ha estado siguiendo todo este tiempo. Aunque en circunstancias normales se me da mucho mejor el go. Y aparte nos dice que Tamim es Haruhiko-san. ¡Carajos! ¡Uso da! Mentiras. No es una mentira. Había vivido varias cosas que parecían de ficción, pero había hecho un esfuerzo por entenderlas cada vez. Las comprendí, las había aceptado, me había enfrentado a cosas que nunca debería haber experimentado. Y sin embargo, esta era probablemente la primera vez que no quería creerlo. Haruhiko-san, ¿verdad? Haruhiko-san, ¿verdad? Ah, el Hombre Rana está aquí también. Haruhiko-san, ¿eso es cierto? No puedo creerlo. Incluso intentaste ayudarnos a salvar a Minakami-san. Lo que quería de todos ustedes era su espíritu inquebrantable. Es gracias a ti que hemos llegado hasta aquí. Pero te has equivocado de camino. No debes confundir tu dependencia a los demás con la perseverancia. ¡No puede ser! Eso es lo que quería arreglar. ¿Pero por qué yo...? ¿Eso no tiene nada que ver con...? Eso significaba que yo era Kyusaku Yomeno. Minakami leería el manuscrito de Kyusaku y se suicidaría. ¿Eso significaba...? ¿Qué significaba? El fantasma del sótano. Eso es lo que hay en el sobre. Es la continuación del manuscrito que has estado escribiendo. Vamos, ábrelo. El final de la historia está ahí. Entonces esto quiere decir que en sí Minakami todo lo que le dijo a Tamamori es verdad. En serio, Minakami realmente adora las historias de Tamamori. Entonces, porque digo, se suicidó nomás por leer el final de una de las historias de Tamamori, pero del futuro, pero es el mismo Tamamori a fin de cuentas. Todo lo que nos dijo en anteriores viajes al futuro sobre que realmente le mentía a Tamamori diciéndole que sus historias eran geniales era mentira. ¿Pero por qué? ¿Tiene que ver con la cuestión con la Hashihime? ¡Ah! ¿Necesita más explicación detallada, por favor, Tamamori mayor? ¡Ay! Tiré el sobre al suelo. Lo sabía. Era imposible que le creyera. El tiempo es solo el tiempo de la luz. ¿Quién es? ¿Por qué se puede mirar esta ilusión? ¿Por qué se puede mirar esta ilusión? ¡Solo puedo retroceder en el tiempo cuando llueve! No sé quién eres ni por qué me muestras esta ilusión. ¡Pero estás intentando engañarme! El tiempo es que no solo el tiempo de la luz. No solo durante esta lluvia se puede retroceder en el tiempo. La solución es que Minakami me ha enseñado a enseñar. Minakami me dijo cómo en el futuro. ¿Qué? Bueno, ya sabemos que Minakami estuvo poseído una vez por la Hashihime, ¿no? Entonces debes de saber más cosas. Pero si dice que el mismísimo Minakami se lo dijo en el futuro... ¿Quiere decir que el Minakami de... Por así decir, este Tamamori nunca murió? A ver, a ver, ¿aquí se hicieron líneas temporales o qué chingasmo está pasando aquí? ¡No te atrevas a llamarle Minakami! ¡No te atrevas a llamarle Minakami! El que hemos estado siguiendo toda la historia. Solo viaja al pasado tres días. Entonces, ¿hay otro método más factible para viajar todavía más atrás del pasado? Porque este Tamamori viene del futuro, 23 años en el futuro. Todo papacito, todo lleno duro. Ah, ya voy a empezar otra vez. Pero bueno, ¿cómo le hace para viajar tanto en el pasado y que no sea con solo la lluvia? Por favor, yo quiero más detalles, explicación. Dijo el dueño de la tienda mientras sacaba un manuscrito de la nada. Justo en ese momento, el paisaje cambió repentinamente a Jin Bu Cho. El dueño de la tienda estaba justo a mi lado, pero inmediatamente se distanció de mí y del hombre rana. Me sonrió de nuevo. Vamos a dar un paseo. Era el paisaje de Jin Bu Cho, nada diferente de lo habitual. El tranvía. La gente que va y viene. El cielo lejano. Todo estaba igual que hoy. Pero... Umeba Chido era lo único que no estaba allí. ¿Esto es...? T-Esto es... T-Tada no minca da. Solo la casa de alguien. T-Esto es... T-Esto es... T-Esto es... T-Esto es... T-Esto es... T-P investidor aán que yo tenía un tienda focal. T-Esto es... T-Faila a su padre. Me enamoré. Eso es porque Umebachi-do no existía en ese entonces. Me sentía avergonzado de estar en la casa de los Uizumi. Madame y Naoshi-kun, sin embargo... ¡Qué nostalgia! ¡Acaba con esta ilusión! ¡Perdón, ilusión! Pero también había muchas cosas que no conocían. Naoshi-kun era ese niño. Aún así, había muchas cosas que no sabía. No puedo creer que Naoshi-kun fuera esa camarera. Me pareció extraño. Un día esa camarera dejó de repente la café. Cuando pregunté al gerente por ella, me dijo que se había ido a Francia. Supongo que no era cierto, después de todo. Él también fue una larga vida. Incluso su vida fue corta. ¿Eh? Justo en ese momento, un estruendo vino hacia nosotros. No de nuevo. Tan pronto como pensé eso, me saltó un temblor que aún no había experimentado. ¿Otro terremoto? No de nuevo. No de nuevo. Lo llamaron el gran terremoto de Kanto. Desde su época. Ocurre el año que viene. Ah, por eso dijo que Naoshi tuvo una vida corta. Entonces va a morir en un año por un terremoto que va a venir. Y fíjense que realmente esto no es mentira, cachorritas. Sí existió el gran terremoto de Kanto. Sí es historia verídica. Y murió muchísima gente. Porque, pues, en ese entonces, todavía los japoneses no estaban realmente preparados para enfrentar terremotos, como a diferencia de ahora, ¿no? Que ya lo vayan y se espantan. Ya están acostumbrados. Por eso le llaman como el gran terremoto de Kanto. Entonces Naoshi muere en ese terremoto. Híjoles. Sin poder seguir en pie, caía el suelo. Los edificios frente a mí se derrumbaron ante mis ojos. Entonces, esta ilusión que está creando el Tamamori Mayor es todo lo que vivió el mismo Tamamori Mayor cuando era más joven. Nos está mostrando el futuro, entonces. Pero yo creo que esta es como una especie de otra línea temporal, ¿no? Porque si Tamamori Mayor nos cuenta esto, quiere decir que él nunca vivió a la edad del Tamamori que nosotros conocemos. Él no vivió para nada esos viajes en el tiempo que Minakami haya muerto. Él tuvo otra vida diferente. Puede que conociera a las mismas personas, su pasado hubiera sido igual. Pero en estos días, en ese año antes del terremoto de Kanto, es decir, la historia como nosotros la empezamos en el juego, fue diferente para este Tamamori Mayor. Porque en primer lugar, este Tamamori, cuando estaba más joven, le rogó a la Madame Oizumi que lo dejara quedarse. Y sí lo dejó quedarse un año. En cambio, nuestro Tamamori lo sacaron y Tamamori nos rogó, sino que buscó un lugar hasta que dio Konomi Bachido, ¿no? Y ahí se quedó. Entonces, desde ahí ya la cosa era diferente. Y por lo que nos narra este Tamamori Mayor, que fue Minakami quien le enseñó otra forma de viajar al pasado. Entonces, ese Minakami del Tamamori Mayor nunca murió. Entonces, esta otra línea temporal, esto es muy diferente. Pero menos lo del terremoto, sí es seguro que pase. Y también en la misma línea, por así decirlo, línea temporal de Tamamori. Vaya, qué cosas. Después de que los pocos segundos de oscuridad se hubiera despejado, vi un manto de escombros extendido ante mí. ¡Sí! ¡No ma! ¡No ma! ¡No ma! ¡No quedó nada! ¿Tanto así? Incluso la residencia Uizumi se derrumbó durante este terremoto. La señora y Naoshi Kun murieron. Y sin embargo, ¡qué hermoso cielo azul! ¡¿Qué hermoso cielo azul?! ¡¿Qué hermoso?! ¡¿Qué hermoso?! ¡¿Qué hermoso?! ¡¿Qué hermoso?! ¡¿Hermoso?! ¿Has perdido la cabeza?! Yo también pensé así. Yo también pensé. Minakami y yo estábamos en la Universidad Imperial, así que estábamos a salvo. ¡Aunque los dos éramos roninsé, ¿verdad? El dueño de la tienda comenzó a caminar. Quizás ya no dudaba de él. El hombre rana se pasó tras él. Contuve mi ira y le seguí también. Se siente bien poder mirar a lo lejos así. No tiene sentido poner una cara tan triste. Deberías convertirte en alguien que pueda encontrar la felicidad incluso en las cosas más pequeñas. ¿Qué quieres de mí? Me gustaría que te hicieras más fuerte. El dueño de la tienda se dio la vuelta y se detuvo. Su mirada se fijó detrás de mí. Toba-kun estaba allí de pie. Las gafas de las que tanto se enorgullecía estaban rotas y su tobillo izquierdo estaba torcido en la dirección equivocada. ¡Ayúdame, por favor! ¡Mis amigos están aquí! ¡Toba-kun! ¡Toba-kun, te salvaré! Dije mientras intentaba agarrar su hombro, pero se me escapó de las manos. Tenía que ayudar. Tenía que ayudarlo de alguna manera. Cuando me volví hacia el dueño de la tienda, yo estaba allí mirando a Toba-kun con un horrible desprecio en los ojos. Unisa, ¡ayúdame, por favor! Ah, supongo que este es el Tama Mori del futuro, cuando era, pues, de la edad de nuestro Tama Mori, ¿no? ¿Cómo reaccionó en ese entonces? Ir ahí tenía los ojos azules, entonces en ese momento estaba poseído por la Hashihime. ¿O será por el reflejo del cielo? ¡Ayúdame, por favor! ¡Kudo y los demás! El dueño de la tienda se dio a la vuelta. Toba-kun se derrumbó al mismo tiempo. ¡Toba-kun! 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 ¿Toba-kun? ¡Toba-kun! ¡Trois! Estaba muerto. Lo había abandonado. ¡Oye, espérate! ¿Dónde vas? ¡Espera, cabrón! ¿A dónde vas? No me gustan los niños. Me tragué las lágrimas y persiguí al dueño de la tienda. ¡Eres un demonio! ¡Nantodemo i nasai! ¡Zibun ni kaedte kuru cotoba da yo! Di lo que quieras. Todo se te regresa. ¡Akuma mi! ¡Maldición! Bueno, aunque realmente dijo maldito demonio, pero bueno. A diferencia de ti, yo no salía con ellos. No sentía ninguna obligación ni compasión hacia ellos. Pero me pregunto si en el presente puedes crecer sin convertirte en un demonio también. El dueño de la tienda se detuvo de repente y volvió a mirar al cielo. Su cabeza se inclinó cada vez más hacia atrás. Por alguna razón su mandíbula se abrió. Cuando seguí con vacilación sus ojos, vi innumerables páginas de manuscritos que revoloteaban desde el cielo. Después del terremoto, dejé de estudiar y me centré en mantenerme. Hubo un chaparrón de manuscritos. Al instante, me vi envuelto en un torbellino de papel. En pocas palabras, el Tamamuri Mayor, por lo del terremoto, dejó atrás todos sus sueños de ser escritor y se dedicó a cómo sobrevivir ahora que todo era un desastre. Y bueno, es comprensible, por Dios, que un desastre de esa magnitud puede cambiar a cualquiera. El cielo azul se distanció. Yo me enfríé y el oxígeno que me rodeaba se diluyó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pensando este viejo? ¿Intentaba matarme? Abrí un pequeño agujero para respirar. Cuando levanté la cabeza, estaba en una habitación en algún lugar. Parece una empresa. ¿Una oficina? Había un timbre interminable de teléfonos. Las páginas de los manuscritos revoloteaban aquí y allá. Además podía oír gritos a mi alrededor. Yo también era parte de esta conmoción. Se trata de un editorial de Koshikawa, llamada Hakubunka. ¿Qué? 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 ¿Qué estoy haciendo? Había un lápiz rojo en mi mano derecha. Delante de mí estaba el nombre de un autor del que nunca había oído hablar. Rampo Edogawa. El título era Un Terrible Error. Me incliné para empezar a corregirlo. En cuanto te quedas dormido, todo se acumula. Ahora, encárgate de todo el trabajo que Morishita-san te impuso. ¡No! ¿Por qué tengo que hacerlo? ¡No! ¿Por qué tengo que hacerlo? Empujé la pila de manuscritos fuera del escritorio con el brazo. Todos los empleados que se habían apresurado a dar vueltas giraron sus frías miradas hacia mí. De hecho, yo soy yo, ¿no? ¿Realmente eres yo? También estallaba así cada vez que estaba muy ocupado. Me inventaba excusas como, oh, se me resbaló la mano. Una vez que empecé a recoger alegremente los manuscritos, todos volvieron a trabajar como si nada hubiera pasado. Kawase y yo nos distanciamos. Apenas recordaba Hanazawa. El dueño de la tienda me entregó un sobre. Era de un Minato Suisenji. ¿No ese es el verdadero nombre de Minakami? Solo me mantuve en contacto con Minakami. Nos escribíamos. ¿Cómo has estado, Tamamori? Perdona que haya pasado más de una semana desde mi última carta. La estrujé en una bola y la metí en un cajón cualquiera. Las novelas de misterio no eran tan populares en estos tiempos caóticos. A todo el mundo le gustaban las historias felices. Y yo ya no tenía tiempo para tomar la pluma. Pero Minakami y yo estábamos obsesionados con Kyusaku Yumeno. ¿Y-Yume no... Kyusaku? ¿Kyusaku Yumeno? Los temas de nuestras cartas eran menos sobre lo que hacíamos en nuestras vidas y más sobre nuestros análisis de sus historias. ¿Pues que no Tamamori del futuro era el mismísimo Kyusaku? El dueño de la tienda sacó el chico de cabello blanco y Adogra Magra de la montaña de libros y sonrió. Fue divertido. ¿Seguro que conoces la revista Shinzenen, verdad? Al final me convertí en su editor en jefe. Bueno, aquí tenemos un nuevo término. Shinzenen, literatura. Una revista publicada por primera vez en 1920, que originalmente contenía historias cortas y artículos sobre la cultura para el hombre moderno. Con el tiempo, se incluyeron traducciones no oficiales de literatura e historias occidentales, y se hizo conocida por sus historias en serie de detectives. Ok... No quería creerlo. Aprovechando mi posición, enviaría los manuscritos a Minakami antes de que fueran publicados. Tú harías lo mismo, ¿no? No. No lo haría. Pero lo harás. ¿Pero lo harás? Pensé que mi vida mundana seguiría así, pero... Una sirena resonó de repente. Me aferré al marco de la ventana y vi a lo lejos un avión que nunca había visto. Y... Las bombas. Cierto. Las bombas atómicas. Se me había olvidado que... El terremoto de Canto fue como en 1922, 23, no me acuerdo. Por ahí. Pero... Las bombas fueron en 1945. Entonces... Tama Mori ya... Pues ya es todo un adulto maduro, cuarentón, ¿no? Es el dueño de la tienda. Ya tenía esa apariencia. Era un trabajador en una empresa de ediciones y era el director del jefe. Pero vino otro desastre. Claro. Me olvidó las bombas. No manches. A ver, a ver, a ver. Esto puso bien intenso. Una sirena resonó de repente. Me aferré al marco de la ventana y vi a lo lejos un avión que nunca había visto. ¡Ay! ¿Cómo se me puede olvidar que ya... Que ya mero empezaría la... Lo de las bombas. ¡Ay, Dios! Reflejó la luz cegándome. Se... Seaburiyama. El... Seaburiyama. B-29. Es un B-29. Un bombardeo mucho más elaborado y devastador de lo que podría haber imaginado. Ah, cierto. Este... Antes de lo de las bombas, hubo un bombardeo en Tokio. Pues bueno, porque estaban contra Estados Unidos, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial. Eso fue antes de las bombas atómicas. Primero ya habían bombardeado Tokio. Eh... Y ya luego, unos meses después, bombardearon pues Hiroshima y Nagasaki. Ah, yo pensé que ya era lo de las bombas atómicas. Pero si... Este Tamamori está contando esto, supongo que también va a contar lo de las bombas. Que fueron... No mucho tiempo después. Hijo. Siento que estoy teniendo un pequeño de recordatorio histórico aquí. Era un avión que se confundía con el cielo azul y dejaba caer masas de hierro sin hacer ruido. El paisaje urbano que se había recuperado del gran terremoto de Kanto volvió a ser... Y ya viene lo de las bombas. Pero no terminó ahí. ¿Qué es eso? ¡Tómero! ¡Acaba con esta ilusión! Una gran explosión estalló justo encima de mi cabeza. Antes de que pudiera tomar aliento, hubo un estallido de blanco puro. ¡Ah! Esas fueron las bombas atómicas, estoy segura. Eso... Solo ese blanco, lo único que podía crear eran esas bombas, híjole. Fui arrojado de nuevo a los mismos restos. ¡Ah! 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 ¡Sez! ¡Lo sucesivamente me he recuperado! ¡Oí! ¡El pueblo acababa de recuperarse! Una gran explosión estalló justo encima de mi cabeza Ahí están las bombas, hijos Antes de que pudiera tomar aliento, hubo un estallido de blanco puro Nagasaki, Hiroshima y Kiyoto sufrieron daños mucho más graves que Jinbucho Esa enorme nube, tiene una forma espeluznante, ¿no? No he podido comer setas desde entonces ¡No me importa eso! ¿Cómo es que esto? ¿Por qué Japón? Cuando oí a alguien llorar, me caí inmediatamente Era una voz inocente que resonaba en este negro campo de batalla Pero era menos un grito Y más un sonido que hiela la sangre Cuando me abrí paso entre los escombros, había un niño tumbado de espaldas Sus piernas parecían estar atascadas y no podía levantarse ¡Espera! ¡Te ayudaré! ¡Ayúdame, cabrón! ¡No seré capaz de mover este poste por mí mismo! ¡Oye, no te resistas! ¡Avareta la asiga! ¡Si sigues luchando tus piernas! El dueño de la tienda parecía que iba a pasar de largo Pero se acercó lentamente hacia él Proyectó una sombra sobre la cara del muchacho Y luego le dio una fuerte bofetada en la mejilla ¡Qué pido! ¡Cállate! El niño dejó inmediatamente de llorar El dueño de la tienda tomó entonces otro trazo de madera Lo metió debajo del poste y abrió un poco a poco un hueco bajo él Una vez liberado, el niño dio un salto Y se abrazó al dueño de la tienda Mientras se agarraba a sus mangas Odio a los niños Pero no odio a los niños que se portan bien Aunque no estamos emparentados por sangre Es mi adorable hijo ¡A la madre adoptó un niño! ¡El tamo morí adulto! ¡Asu! El chico que llevaba una máscara de zorro Me miró con curiosidad ¡Hanare nasai! ¡Suéltame! Tras ser regañado por intentar tomar la mano del dueño de la tienda Se alejó con tristeza Incapaz de soportar verle así Devolví la mirada al dueño de la tienda ¿Crees que eso te convierte en padre? ¿No querrás decir dueños de una mascota? Llamar a eso una relación padre-hijo sería una ofensa para Madame Inaoshi-kun Un hombre como él no tenía una pizca de empatía Esta ilusión de la que no podía escapar por mucho que lo intentara me enfurecía aún más Pero perdóname, Tamamori, porque eso sí es real Eso sí va a pasar Acaba con esta ilusión No soy el tú del pasado No me has confundido con otra persona Perdón, me has confundido con otra persona Exactamente Tú y yo no somos la misma persona Esta historia es un cuento con moraleja para que no acabes como yo Dijo el dueño de la tienda mientras aparecía otro manuscrito en su mano Era como si supiera que este día llegaría Leyó en voz alta el manuscrito que había preparado Minakami y yo dejamos de escribirnos durante un tiempo Pero un mes después de la guerra Recibí otra carta suya Ábrelo Extendí la mano y tomé el sobre que me tendía De inmediato sentí algo raro en el remitente de la carta Junto a Minato Suisenji estaba Su dirección en el pueblo de Aizu Cuando levanté la cara Estábamos en lo alto del puente Yuroku Bueno, vamos Bueno, vamos Según esa carta, Minakami está esperando en la cervecería Seguí detrás del dueño de la tienda Y me dirigí hacia la cervecería de la familia Suisenji Junto a la entrada había dos soldados vigilando la puerta ¿Qué? ¿Por qué soldados están vigilando la casa de Minakami? Nos han invitado Muéstrales la carta como prueba Busqué mis bolsillos Pero la carta había desaparecido en algún momento De repente un chico de pelo blanco me la pasó No puede ser El dueño de la tienda me arrancó la carta de la mano Mientras me quedaba helado Los soldados se relajaron una vez que les mostró el sello de flor de cerezo en relieve Entonces entramos en el almacén como si no fuera gran cosa ¡Espera! ¡Espera! ¿No me digas? ¿Este chico es el fantasma? O sea, el chico que le dio la carta de pelo blanco Tamamori se quedó impactado porque Es el hombre del sótano Ese extraño ser que lo estuvo siguiendo en los primeros videos, si se acuerdan Entonces ese futuro también es ese ser y no era un monstruo, es un humano A ver, dueño de la tienda, necesito explicaciones Necesito más detalles porque esto está bien sacado de onda Se lo contaré un poco más tarde Así es como he compuesto la historia Así que cállate y escucha ¿Ok? Hirviendo me detuve Exijo que muestran a mi nakami adulta Sígueme No, despiértame Alguien, cualquiera estaría bien Que alguien me libere de esta pesadilla Fuera yo o no No quería ver la vida de un hombre así Ciertamente no quería ver los sueños de un pervertido Que encerraría a su propio hijo en una prisión ¡Aquete! ¡Aquete! ¡Abre! ¡Abre! ¡Maldita sea! No está cerrado Cuando tengas ganas de irte Puedes hacerlo cuando quieras Lo mismo ocurre con Umeba Chido ¡Uso, Tsukura! No, no me mientas El hecho de que no puedas abrir esa puerta Es la prueba de que has empezado a entenderme A entenderte a ti mismo Mentiras ¿Quién creería realmente todas estas mentiras? Pero el hombre rana a mi lado Fue atraído por la sonrisa del dueño de la tienda ¿Hombre rana? Tama Mori-san Tama Mori-san Quiero saber Tama Mori-san Quiero saber Quiero saber si este hombre es realmente Haruhiko-san Oh, Tama Mori-san ¿Qué tontería? El hombre rana posee otra de tus personalidades ¿Qué? Debería saberlo Este hombre rana es como tu Dr. Jekyll ¿Significaba eso que yo era Hyde? ¿Que yo era la otra personalidad bárbara y feroz del Dr. Jekyll? En otras palabras Debería ser más honesto contigo mismo Solo lo dices para confundirme No puedes engañarme Si eso es lo que crees ¿Por qué no lo ves por ti mismo? ¿Es sencillo? Bien Lo veré por mí mismo Y entonces Demostraré que estás completamente equivocado En cuanto di el primer paso El dueño de la tienda se dio la vuelta aliviado El hombre rana se amoldó a mi conciencia una vez más y se desvaneció El dueño de la tienda tomó una lámpara de la pared y se adentró en la oscuridad Enormes barriles formaban una fila interminable en el almacén ¿Puérate? ¿No estábamos dentro de una casa? Ya no entendí ¿Cómo es que estamos de repente en una especie como de subsuelo? Aquí debía de ser donde guardaban el saque para que fermentara He oído que era un lugar extremadamente vital dentro de la residencia Suizenji Había polvo por todas partes Probablemente porque no se había mantenido en mucho tiempo Era como si la familia Suizenji hubiera llegado a su fin Al llegar al final del pasillo había una puerta apenas perceptible Y ligeramente más pequeña que la entrada Más allá de ella se extendía una oscuridad o más profunda Había innumerables botellas de saque alineadas en los estantes En lugar de su marca había fechas escritas en ellas Algunas estaban descoloridas así que no podía leerlas El dueño de la tienda apagó de repente la lámpara Como respuesta una pequeña lámpara se encendió en lo profundo de la oscuridad La sombra de un hombre parpadeaba a la luz de las velas El pelo del hombre se extendía en todas direcciones Estaba encerrado allí como un muñeco Minakami Automáticamente lo llamé Corrí por el pasillo mientras gritaba su nombre una y otra vez ¿Qué? Cuando salte hacia él derramó lágrimas silenciosas Lo siento, Tamamori Lo siento, lo siento Perdón, ¿por qué? Lo siento Aunque el dueño de la tienda no fuera yo Este hombre sí era Minakami Agarré los hombros de Minakami Y finalmente logré levantar su cuerpo encorvado He arruinado tus sueños ¿Qué? Yo... Ah... Ah... Cálmate, cálmate y habla conmigo ¿Me vas a escuchar? ¿Me vas a creer? Sobre la Hashihime De repente, su boca se movió a una velocidad absurda Nos va a contar más detalles Ahora sí, toda la verdad sobre la Hashihime Y por qué este Minakami que Dios santo, no se vio bien su cara Pero está como encerrado en una especie de prisión Porque su cabello está larguísimo Y obviamente, en ese año Si fuera después de lo de las bombas Pues Minakami ya tendría... Ya estaría llegando a sus cincuentas, ¿no? Un hombre ya mayor Pero no tanto Así como el dueño de la tienda Pero... ¿Por qué el dueño? Bueno, el Tamamuri del futuro tuvo... Bueno, ya después vivimos su vida, ¿no? Pero ¿Por qué Minakami... Aunque este Minakami sí estuvo vivo ¿Por qué llegó así? ¿Qué le pasó? Tiene que ver con la Hashihime, supongo Por lo que está así ¿Y por qué le pidió disculpas a Tamamuri? A ver, a ver, a ver... Necesito... Necesito saber la versión de este Minakami ¿Por qué llegó a estar así? Y si tiene algo que ver Con que el Minakami del Tamamuri Se nos ande muriendo cada viaje Karen me explica Pero lástima que ya es momento En que lo deje aquí, cachorritas ¡Eh! Hasta yo me voy a quedar así Con las ascuadas A ver si no tardo mucho en traer Porque aquí la historia Como que se está poniendo rara Pero raramente interesante Quiero saber más, ¿verdad? Hasta yo voy a estar bien ansiosa Para seguirle Pero bueno, cachorritas Espero sus opiniones Sobre estas grandes revelaciones Que se están llevando Y pues dame sus likes Por favor Y bueno, pues Dependiendo de sus comentarios Veré si traer prontamente El próximo video De este juego O tardarme como siempre Porque ya saben, ¿no? No es el único juego Que estoy haciendo En fin, todo dependerá De sus comentarios Y likes, claro está Bueno, pues Eso es todo Me retiro Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Matané ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!